¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero bien porque yo a lo mejor. Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video de mi canal de Boy Player. Pues bueno, estamos el día de hoy en lo que viene siendo una especie, bueno, una reacción, un análisis a lo que viene siendo un nuevo proyecto por parte de The Walking Dead, el cual tratará sobre un videojuego que está por lanzarse en creo que el próximo mes. Algo así escuché, no tengo la fecha exacta, creo que era el 17 de noviembre. Algo así, no sé, ahorita a ver si sale en el tráiler. Este tráiler que voy a ver se estrenó hace un par de meses, no lo había visto bien. Y ayer, este que llegué a trabajar, vi que publicaron fotos en grupos en los que estoy, donde al parecer Xbox lanzó un nuevo tráiler con imágenes diferentes. No tengo muy bien en claro de qué va el juego, lo único que he escuchado es que es la historia de la serie. Creo que nunca se había visto esto, siempre era como que otras versiones escritas. Y lo que vamos a hacer es cambiar, ¿no? Vamos a poder cambiar, vamos a tomar decisiones. Algo como lo que The Walking Dead a Tiltal Games prometió y no nos dio. Aunque no quiero hatear a Tiltal Games, me encanta ese juego. Ya lo jugué las dos primeras temporadas, están en mi canal, por cierto. Si no las han visto, hace como 6, 7 años las subí. No he podido jugar a New Frontier, ni la última temporada, pero bueno. Entonces, la desventaja de esos juegos, por así decirlo, si tenían algo imperfecto, es que te prometían que tú podías cambiar la historia. Pero lo único que cambiaba era como que la forma en la que iba a morir alguien. Pero que sí o sí morían, sí o sí morían. Y el final iba a ser el mismo. Ok, cambiaba tal vez tu relación con ellos, si mentías o si decías la verdad. Pero fin de cuentas seguía siendo lo mismo. Entonces, este juego promete que lo que vamos a poder hacer es meternos en los zapatos de Rick o de Shane. Y poder decidir qué hacer, ¿no? Por ejemplo, los eventos importantes, hacer unos efectos mariposa en los que, por ejemplo, no sé, cuando Rick mata a Shane, evitar que lo mate. Y sea Rick el que muere. Y a partir de ahí, de la segunda temporada para adelante, continuar con Shane a ver qué tal va. También escuché que solo son como que las primeras cuatro temporadas. Así que solo queda ver qué onda, qué tal nos dan. He escuchado muchas críticas y todas son por el tema gráfica. Yo, en lo personal, con las miles de horas de juegos que tengo de diversos tipos, de diversos géneros, creo que los gráficos no es lo principal que yo busco en un videojuego. Y bueno, mi videojuego favorito es Redemption 2, el cual tiene unos graficazos, ¿no? Pero yo no es como que lo primero que busco. De hecho, de mis juegos favoritos también hay muchos indies con gráficos muy, muy, este, pues, de bajos recursos por obvias razones, ¿no? Pero, como ya lo dije, no es lo primero que yo veo en este juego. Pero sí hay mucha gente que luego, luego, en cuanto vio, dijo, ah, un juego de PlayStation. O sea, yo a mí, con que me entreguen un juego con una calidad narrativa muy buena, por ejemplo, las primeras temporadas de The Walking Dead, que son God, este, yo con eso me doy por bien servido. Así que, bueno, vamos a ver el tráiler número uno. A ver qué tal está. Y después vamos a ver el segundo tráiler. Vamos a reaccionar y analizarlos. Y, como ya les dije, pienso, este, lo que se estrene. No sé ni en cuánto dinero lo van a sacar. A ver si lo compro y lo juego ya sea en directo o simplemente subo los gameplays, ¿no? Bueno, vamos a verlo. Ok, eso rompió mis oídos. Ok, Shane. Rick cambió a Shane. Llegan a la cárcel. Están llegando a la cárcel o están cazando, porque esa ropa no era de esa temporada, si mal no recuerdo, ¿no? O sí. Ok, campamento de Atlanta. Un nuevo The Walking Dead came. I'm keeping this group together. Alive. And I've been doing that all along. No matter what. I didn't ask for this. I killed my best friend for you people. Well, go on. There's the door. Let's see how far you get. Let's see how far you get. Flux Games. No takers? Fine. But give me one thing straight. If you're staying. This isn't a democracy anymore. Flux Games va a estar para Nintendo Switch, para ambos PlayStations, Xbox y Steam. ¿Por qué no le ponen aquí los series? Bueno, primeras impresiones. Ya veis lo que decían de los gráficos y de las animaciones. Bueno, no se ve del todo bien, pero como ya les dije, no es como que lo primordial. Me encantó ese tema de los diálogos icónicos de la serie que soltaron. Y el único cambio que se mostró aquí luego fue el tema de Shane Conraig. Que creo que, no sé, perdón, tengo que regresar. Es que me gustaría analizar escena por escena. Porque no traen, bueno, no se respetó para nada, yo creo, que los vestuarios de las escenas. Esta ropa no usaba ninguno de los dos. Si mal no recuerdo, Shane traía una chamarra, una chaqueta. Y el cuchillo no se encaja ahí, se lo encaja en el corazón. Entonces, si no iban a como que cuidar mucho el tema, como se dice, gráfico. Yo creo que lo artístico hubiera estado mejor, pero creo que también se lo pasaron por alto, ¿no? Solo se vio el cambio de Shane por Rick, creo. Algunos fueron muy rápidos, por ejemplo este. Este se ve en dos casas rodantes, yo creo que es en el campamento. Una era la de Morales y la otra era la de Dale. Entonces aquí es cuando atacan el campamento. Quiero pensar los walkers cuando muere Amy, cuando muere este, ay, ¿cómo se llamaba? Ed, Ed Pelleter. Ok, aquí vamos a un Rick en el bosque, a oscuras, con su uniforme. Creo que es las primeras escenas cuando todavía no encuentra a su familia. Porque una vez que la encuentra, pues ya este, ya casi no usa el sombrero, si mal no recuerdo, ¿no? Y esta escena de aquí del principio es, al parecer, un momento con más reproducciones. Solo la gente vio las primeras escenas, vio lo de lo primero y se salió. Qué peor. Bueno. Este, esta escena en la que Rick va con Daryl por unas vías del tren, encuentran la prisión. O la ven de lejos, no sé. Vamos a ver el segundo tráiler, ¿no? Es este. Este, Release Date Announce. Llevó 8 minutos de video, viejo, qué pedo. Nuevamente mis oídos sangran, ok. Espera, ¿qué me hicieron? Perdón, lo tengo que estar pausando, si no el video va a durar muchísimo. Ese sonido significa que cambian algo, ¿no? Bueno, no veo qué cambio hicieron en esta parte. Don't open the inside. Ok, la escena en el de nada. Pero aquí se respetaron la vestimenta de Carl. Sí, esa es Carl, mucho menos lo recuerdo. Oh, men. Maggi, ¿no? Build your team. El tanque del gobernador. Las consoportes. Ok, digital, noviembre 17. Sí, entonces la fecha era cierta. Físico hasta diciembre. Pues bueno, ya solo queda menos de un mes. Menos de un mes para tener este juego digital. ¿Cuánto va a costar? No sé. Ok, primeras impresiones, viejo. ¿Van a poder matar a Carl? ¿Van a poder arruinar la serie desde antes? ¿Van a poder arruinar la serie desde antes? Mal chiste. Bueno, este... Otro cambio es hacer que Carl no sobreviva. ¿En serio? ¿Te va a aparecer la pantalla? ¿Quieres que viva o no viva? No entiendo. No entiendo como que este tipo de cambios, ok. Da más que decir. Y aquí me gusta que tenemos a dos. Una es... Intuí que esta es Lori. Digo, esta es Maggie. Y esta de acá, que no se alcanza... Esta sí es Lori. Y la otra era Maggie, ¿no? Sí, en ese momento solo estaban Maggie y Lori. Y bueno, o la Carol y demás, pero... Y Andrea y Michonne, pero... Bueno, es cuando recién llegan a la cárcel. Todo Michonne aparecía con ellos. ¿Qué vamos a hacer? Ok. Bueno. Una vestimenta. Espérate, esta vestimenta la saqué en esta temporada. Trae la ropa de Rick. Shane. Tenemos un Carl... Este Carl ya está... Este Carl es como de la temporada número 6 o 5, viejo. Bueno, es cierto que desde hace ya tiempo que se había escuchado esos temas de... De qué pasaría desde esta serie de Marvel, de What If... De hacer cambios. Y he escuchado... Mucha gente me llegó a pedir en su tiempo que hiciera esto de... Mis teorías de que... La verdad, pues... Pues sí que me gustarían ciertas cosas, ¿verdad? Pero no me voy a poner a... Hacer algo en lo que no... No me estoy como tan especializado. Pues bueno, vamos a ver qué tal. Solo falta esperar que salga. Hacemos, como ya lo dije, un directo. Y si está chido el juego, lo continuamos. Y si no, pide reembolso. Al cabo, Steam me da dos horas para poder... Probar un juego y si no, reembolsarlo. No sé cuánto tiempo... Cuánto dinero va a costar este juego. Ok, ya hay... De esto ya hay preventa en Amazon. ¿Qué? 50 dólares va a valer el juego. O sea, aquí lo están vendiendo en 49.99. Y todavía me cobran 21 dólares por enviármelo acá a México. Sí, claro. Pues bueno, antes de irme, quiero decirles que... Bueno, me voy a quitar los audífonos, ya me cansaron. Esta próxima semana... O este, hoy es 20. Mañana me voy a ir de vacaciones. No terminé el resumen de la temporada número 11. Como ya sabrán, esto es un hobby para mí. Es algo que hago en mis tiempos libres. El grabar, el editar, subirles los videos. Lo hago porque me gusta. Y pues por eso. Si me diera el dinero suficiente como para no trabajar y dedicarme de lleno aquí. Pues tendrían video cada dos, tres días o cada día, ¿verdad? También, en parte de que trabajo, como que no quería hacer las cosas a las prisas. Y ya voy a terminar la serie. Entonces, después de terminarla, yo dije que iba a subir todos mis resúmenes reeditados y recopilados para hacer un solo video de toda la historia de The Walking Dead. También tengo planeados el resumen de la serie de The Dead City y de la de Norman Reedus, que es la de Daryl Lickson. Primera vez que le digo Norman en lugar de Daryl. Siempre me la dirijo a él como Daryl. Este, entonces, esta semana que viene, no sé cuándo suba el video. El video lo voy a dejar programado, no sé si para este domingo, para el lunes, para el martes. Entonces, lo voy a dejar programado. Y cuando regrese, que va a ser para el próximo domingo, yo creo, voy a hacer, este, voy a terminar mi resumen. Una vez terminado, lo subo y a los días subo el resumen completo de la serie. Y ya de ahí vamos a ver si le continuamos con otras cosas más de The Walking Dead o también nos ponemos a hacer resúmenes de otras series que también a mí me gustan. No solo veo The Walking Dead, de hecho The Walking Dead la terminé de ver y adiós, ya no he visto nada más de la serie. Por lo mismo, ni siquiera he visto los spin-offs. Entonces, hay gente que me ha pedido que les haga resúmenes o que les diga dónde verla, pero la verdad es que yo ni siquiera sé dónde. Busqué la página de AMC Plus, pero no está aquí en Latinoamérica, entonces no sé qué onda. Muchas gracias a todas las personas que me han estado apoyando con los videos. Yo sé que, pues, me llegué a ausentar por mucho tiempo y la verdad, este, fue difícil para mí retomar lo de los videos. Porque desde hace ya, ¿cuándo fue cuando subí mi primer video de Walking Dead? Hace cerca de ocho años. O sea, hace más de siete años que yo subí mi primer video de Walking Dead. Este, para acá. En ese entonces yo tenía mucho tiempo libre, o sea, solamente estudiaba, ¿no? No, bueno, trabajaba, pero por las tardes. Y no trabajaba como trabajo hoy, que trabajo más de ocho horas. Entonces, este, como ya lo dije, si tuviera el tiempo suficiente o de sobra, subiría muchísimos videos, pero no puedo. Entonces, voy a ver si, tratar de no tener tan inactivo el canal. Subir mínimo un video semanal y así de esa forma estar más constantemente con los videos. Y, pues, bueno, si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por tu apoyo. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas. También a que me regales un me gusta. Recuerda que los me gustas son importantes para que YouTube esté promocionando los videos, ¿no? También el tema de las notificaciones, veo como que no funciona. Y hay muchos seguidores que me dicen, oye, es que no me iban a los videos. Los invito a que formen parte de mi canal de Discord. Lo encontrarás en la descripción, donde básicamente por medio de un bot se publica y cada que yo subo un video. Hay varios suscriptores y amigos que forman parte de ese grupo, que están ahí. Ahí charlamos, me puedes hacer preguntas, etcétera. O si no tienes Discord y tienes Facebook, también tengo mi página de Facebook en donde yo publico los videos. que estoy subiendo. Hemos llegado al final del video. La verdad que ya llevo mucho tiempo grabado, pero lo voy a editar. Porque no sé que esta media hora que tengo grabada no lo voy a subir. Espero que sea menos de 15 minutos. Espero. Pues bueno, yo soy The Boy Player. Nos vemos hasta la siguiente después de que regrese de vacaciones. Adiós.